Muy fuerte, muy duro, sobre todo por la situación de que es incierta, una tremenda desgracia por tomar malas decisiones. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de vivir con él como vivo con mis tres hijos ahora. Estoy apoyándolo en esta circunstancia, claro que sí. Después de haber tenido un gigantesco escándalo tras la filtración de unas fotografías de la joven cantante Ángela Aguilar y el compositor mexicano Guzilao, nuevamente el nombre de Pepe Aguilar y su familia se vuelve tendencia en medios de comunicación y redes sociales. Por todo el internet surgió una fotografía, donde podemos ver al hijo mayor de Pepe llamado Emiliano, junto a la joven Rosa Isela Guzmán, una de las hijas de Joaquín Guzmán. Podemos ver que Rosa Isela se está arreglando el cabello, mientras que Emiliano se toma una foto con ella. Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe, fruto de su relación con su primera esposa, Carmen Treviño, de quien después se divorció. Emiliano Aguilar nació en 1992 en el mes de octubre. Sin embargo, Emiliano es poco conocido porque él no se dedica al espectáculo ni al mundo de la farándula. Sin embargo, en el 2017 Emiliano fue noticia internacional, ya que fue agarrado por las autoridades en los Estados Unidos por tratar de pasar personas de México a Estados Unidos de manera no muy legal. Por esta razón, el hijo mayor de Pepe Aguilar pasó tres años dentro de las instalaciones de las autoridades. Otro escándalo que también surgió precisamente en este pasado mes de abril fue que supuestamente se dijo que Pepe Aguilar se convertiría en abuelo por primera vez, ya que Emiliano y su novia estaban esperando un bebé. Sin embargo, hasta este momento esta información no ha sido ni confirmada ni negada por la familia del intérprete. Aunque tú tengas el apellido Aguilar y estés relacionado con el gran cantante Pepe Aguilar, no significa que tendrás mucho éxito, fama y fortuna en la vida. El hijo de Pepe Aguilar ha vivido momentos muy complicados. Afortunadamente, poco a poco los ha podido superar. Esto se debe a que según el joven, su papá lo ha apoyado muchísimo. Luego de haber pasado unos buenos años dentro de las instalaciones de las autoridades en Estados Unidos, Emiliano se ha visto más cerca de su familia y de su padre. Incluso se dio a conocer que el joven ya trabaja con Pepe Aguilar, aunque definitivamente él no piensa seguir sus pasos en el escenario, sino más bien tras bambalinas. En la última entrega de los premios Juventud, Emiliano fue visto junto a Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela Aguilar saliendo de un hotel. A través de una entrevista, él recordó los momentos tan complicados que ha vivido. Emiliano fue cuestionado acerca de cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, asegurando que está infinitamente agradecido con su padre, con quien está trabajando actualmente. Con sus propias palabras, Leonardo Aguilar mencionó. Sí, estoy mucho más contento y pues agradecido con mi papá. Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita, pero lo único que puedo decir es que estoy muy, muy agradecido con mi papá. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.